Estamos en el libro de Mario Alberto, que no aparece Mario Alberto. No, y no se sabe lo de la huelga. No, no sabemos nada de él. Yo fui al Combinado del Este, porque me habían dicho en el Viva que lo habían pasado por Combinado, Ramón Saúl, lo habían pasado por Combinado del Este, y fui en Marte a una visita de aseo. Y después que me entraron a las 4 de la tarde para el salón de visita, me dijeron que ahí él no estaba preso. Lo tienen desaparecido. ¿Y no te dijeron si estaban en hueca de hambre o no? No, no, es que no me dijeron nada, me dijeron, él aquí no está preso. Entonces llamé a Asensión 21, el departamento ese de la seguridad del estado, ayer, y un señor salió al teléfono, y entonces yo le dije, más o menos, y le dije, ¿quién es usted? Y me dijo, no, ya no soy nadie. Y me congó el teléfono. Bueno, nadie quiere darnos respuesta, nadie nos quiere decir dónde tienen a Mario, nada, nada, Mario está desaparecido. ¿Cuántos días lleva desaparecido Mario? Desde el 26 de mayo. Y hoy estamos a 21. Él estuvo en huelga de hambre, ¿cuántos días estuvo en huelga de hambre? ¿Recuerdas? Bueno, desde que lo venían vivas, él estuvo en huelga de hambre. El día, el día 2 de este mes, fue vivas, y me dije que lo estaban llevando al hospital nacional, porque ya estaba plantado en huelga de hambre. Se supone que todavía se en huelga de hambre. Pero ese no es el problema, el problema es que la seguridad del Estado lo tiene escondido, ya quizás murió, ya quizás lo mataron, no sabemos nada. Mario Alberto está desaparecido. Él no tiene familia, él no tiene familia, la familia de él somos nosotros. Ya. ¿Qué edad tiene Mario Alberto? ¿Me oyes? Sí, ¿qué edad tiene Mario Alberto? Mario Alberto tiene 46 años. Ya. Ya. Bueno, pues hay que... Entonces la que está yendo a los lugares a averiguar por esto, yo, con otras hermanas, y José, nosotros solos. Y la... ¿Aló? ¿Usted tiene...? Sí. Caballero, ¿cómo anda? Ramón Saúl. Aquí estamos en la reunión, un grupo de miembros del movimiento de la Asamblea Interina, y bueno, José Díaz Silva. José, ¿cuál es el nombre completo de Mario Alberto? El apellido, mejor dicho. Mario Alberto Hernández Leiva. Hernández Leiva. Él tiene 48 años, acuérdete que él es el que trabaja, él trabaja 46 años, él trabaja conmigo, él es el que está en la campaña conmigo de promoverlo del 13 de julio, y que ya estaba amenazado, él estaba amenazado de muerte. Ya, meses atrás, que estaban... No, no, una de las cosas que nos estaban aclarando a esta gente de la seguridad del Estado era que nos iban a permitir que... Ok, no te estamos escuchando. Muevete para algún lugar que la comunicación no sale bien. Sí, pero es lo que pasa que estoy aquí en casa del delegado de aquí de San Antonio, y entonces en este territorio, fíjate que estoy metido aquí dentro de un yucal, porque es que aquí la cobertura, no hay cobertura ninguna aquí. No sé si aquí ahora... ¿Oirás bien aquí? Ahora te oigo bien. Ok, Mario Alberto Hernández Leiva está preso ya que... ¿Cuántos días hace? Y está desaparecido. ¿Crees tú que están tomando represalia para dar un escambiento? ¿Qué está pasando con él? Bueno, la represalia que están tomando es para dar un escambiento, no sé, pero fíjate cómo es, que desde el día 26 de mayo lo tienen desaparecido. Nosotros sabemos que estaban en una huelga de hambre, porque el matrimonio de Marianao, que estaba con él en Elvivá, cuando lo pasaron para allá que el hijo fue a verlo, nos dijo que estaba en huelga de hambre, pero de ahí no hemos sabido más nada de él. Lo único que sabemos es que estuvo en Marianao, una estación de policía, una PNF de Marianao, de Marianao, lo pasaron para Elvivá, y entonces en Elvivá, hace unos días, le dijeron a la esposa mía, a un grupo de activistas que teníamos allí, que lo habían pasado para el Combinado del Este porque lo habíamos visto cuando se lo llevaban una vez, en un carro, en una ambulancia, se lo llevaban para el Nacional, un hospital que hay aquí en el municipio de Boyero, porque se lo llevaban que parece que tenía fatiga o algún problema porque le iban echando aire, y se lo llevaron para el Nacional. Fuimos al Nacional y entonces aquí no dieron ninguna información. Después fuimos al Vivá y nos dijeron que se lo habían llevado para el Combinado, pero Lourdes, Esquivel, con otras mujeres del movimiento, fueron al Combinado del Este, le permitieron la entrada hasta el salón de visita y entonces ahí adentro le dijeron de que Mario Pesto no estaba ahí. Hemos llamado, hemos llamado para el último lugar donde llamamos fue para la sección 21 con el Teniente Coronel Lázaro que no nos salió él, nos salió otro oficial y dice, no, nosotros no sabemos de ese caso ninguno. y entonces yo estoy trabajando con un grupo de abogados con Baisán que está trabajando también con el Movimiento Democrático que él iba a hacer, iba a practicar algún comentario sobre el día 13 y estamos trabajando porque ya yo había presentado el día 27 presenté un avias corpus el día 17 presenté un avias corpus en el Tribunal Supremo del Nacional del Supremo de la Audiencia presenté un avias corpus que me lo aceptaron allí pero me dijeron que dentro de dos o tres días me avisaron pero no me han dicho nada ni nada y entonces ahora estamos haciendo todo otro trabajo otro documento que lo vamos a presentar en la Fiscalía Militar que el lunes tengo pensado presentarlo allí porque es que tenemos tenemos temor de lo que le pueda pasar a Mario porque fíjate que hasta ahora no se ha sabido nada y hemos llamado a todas las estaciones de policía de aquí de La Habana y nadie sabe nada del paradero de Mario Alberto Hernández y entonces nosotros pensamos nosotros pensamos porque sabemos que de lo que es capaz el régimen este que lo haya asesinado o lo haya hecho algo porque es que no no puede fíjate que Mario Alberto no ha podido ni llamar por teléfono a nosotros así que no sabemos nada de él bueno vamos a difundir esto que estás diciendo que no es el primer miembro del movimiento de democracia que asesina al régimen de Cuba ya anteriormente en Santa Clara asesinó a un muchacho dentro de la celda desgraciadamente José claro, mira dime, adelante si, mira queremos decir queremos decir porque cuando nosotros nos apresan en Marianao aquel 26 de mayo quienes nos apresaron fueron uno de los represores asesinos y cobarde más grande que tiene la dictadura esa que fue Camilo Gastón Gastón y Michelle estos tres estos tres hombres están preparados para desaparecer y asesinar a cualquiera ¿se entiende? esta gente están preparados para eso y ellos fueron los que lo apresaron en aquel momento porque yo fui apresado con Mario Alberto pero a mí me soltaron al otro día el día 27 y entonces Mario Alberto Hernández Leiva hasta ahora no tiene paradero quiere decir que si a Mario Alberto o a Hernández Leiva le pasó algo Camilo Gastón y Michelle son los culpables son los que ejecutaron fueron los que ejecutaron este hecho de asesinarlo o de hacerle algo fíjate que nosotros no sabemos nada no sabemos de lo que le ha pasado a lo mejor lo tienen escondido en una PNR a lo mejor lo tienen en una prisión a lo mejor se lo llevaron para allá para las provincias orientales no sé pero si esta gente son los culpables junto con Fidel Castro y Raúl claro con Fidel no con Raúl Castro y toda la dirección del país cualquier cosa que le pase a Mario ellos tienen que pagar por esto nosotros podemos nosotros podemos convocar podemos convocar un grupo de activistas porque tenemos a Hugo Damián Prieto Blanco y tenemos a Andrés Pérez y tenemos un grupo grande de mujeres que están dispuestas a ir para una estación de policía a protestar y pedir la liberación de Mario Alberto pero la amenaza contra nosotros contra nosotros es desaparecernos y darnos golpe y entonces no queremos no queremos darle pie a esta gente para que atenten contra nosotros entonces por las vías de los tribunales estamos llevando a esto por eso es que tenemos un documento que lo vamos a presentar el lunes lo vamos a presentar en toda la fiscalía no solamente en la provincia sino en la municipal en la municipal y en la nacional y pues lo que queremos lo que queremos sí que se tenga una de las cosas que se tenga presente grandemente es la libertad y la vida de Mario Alberto Hernández Reiva que bueno nosotros no sabemos qué ha pasado con él y sabemos qué régimen este por tratar de desaparecer a personas que han perdido el miedo y que le hacen oposición que hay que tener un valor y unos principios grandes 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 para hacerle esto no vaya a ser que lo hayan desaparecido que se promueva bastante que se promueva bastante ¿sabes? ok mi hermanito un abrazo oye un abrazo para todos ustedes aquí de todos nosotros quizás y otros maestros cuídate te quiero bien un abrazo de libertad un abrazo de libertad y viva Cuba Libre viva Cuba Libre